Estamos ahora trabajando en lo que es calle Corriente Oeste. Bueno, la Este ya, gracias a Dios, se inauguró. Están todos muy contentos por la obra. Así que, bueno, ahora hemos comenzado calle Corriente en lo que es la obra de Cloacas, desde la calle San Martín hasta Jerónimo del Barco. Y, bueno, en la parte de la calle Corriente, desde Colón a Jerónimo del Barco, ya se está preparando para lo que es la pavimentación de esa cuadra. Bueno, justamente cerrar ese anillo, el proyecto en el cual se venía trabajando y que estaba planificado. Sí, 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 eso estaba planificado, como ya había anunciado Ricardo y nosotros hemos hablado también de eso. Bueno, se va a hacer ese pedazo de esa cuadra de pavimento, como dije, y estamos terminando ya con el anillo de Cloacas en lo que es toda la obra del IVAT, esa que sería la calle desde la calle Salta, Colón y Corriente, rodeando lo que sería el colegio de los hermanos y demás. Se va a seguir con la cloaca hasta la calle Jerónimo del Barco y en el proyecto de pavimentación de Jerónimo del Barco hasta la calle Buenos Aires también va a ir, está el proyecto de Cloacas también. Bueno, en esta parte, en esta etapa de la calle Corrientes, entre Colón y Jerónimo del Barco, ¿obra prevista en cuántos días más? Y mira, hoy, esta semana hemos estado haciendo lo que es el preparado del suelo, como ya lo hemos hecho, lo hemos hablado y lo hemos hecho en la otra calle, en la calle Corrientes Este. Se está preparando la base del suelo, la tierra, para agregar el material que haga falta, el 020 y demás, nivelando, para ver si posiblemente el viernes ya tiremos los primeros camiones de cemento. Sí, esta obra va un poquito más lerda, porque tenemos algunos de los empleos que están de vacaciones, tenemos otros empleos haciendo otras obras, entonces contamos con un poco menos de gente, que hace que sea un poquito más lerdo. Pero, como te dije, el viernes es muy probable que tiremos los primeros camiones y la semana que viene, la próxima semana, ya opino que podemos llegar a culminar lo que es el tirado de cemento. Opino que en esta semana, la que viene, 10, 12 días, estaría culminado en la tira de cemento. Si todo ando bien y no llueve y demás. Pero, vamos a andar con esos tiempos, y aparte después, el tiempo de secado y de fraguado de los 28 días que necesita el cemento para poder transitarlo. Nosotros la vemos a otro sector de la ciudad, nos vamos a la costanera, rotonda también que estaba prevista, ya está lista. Sí, está lista la rotonda, que ya estaba el proyecto hecho, se diseñó una nueva rotondita, donde, bueno, vamos a poner un algarrobo nuevo, mucho más chiquito del que había antes que llegó el tornado, y bueno, se va a poner la placa que habíamos presentado para los 50 años del festival, y bueno, se va a hacer algo ahí para que quede linda la rotonda, para que esté lista para el verano. Hablando justamente del verano, ¿no? El predio también ya se está empezando a trabajar, a recondicionar el lugar. Sí, justamente, si ustedes pasan por ahí, o los vecinos que hayan pasado, han visto que hemos movido el alambrado perimetral sur del predio del festival, donde ya va a quedar la calle propiamente dicha, o sea, como va a quedar propiamente dicha para el futuro, está alambrado, se ha hecho el alambrado nuevo, y bueno, con nivelación de lo que es la parte interna del predio del festival, se está trabajando ahora en el tema del armado del predio para el festival de Folklore en el Agua del Adulto Mayor, que va a ser el próximo sábado 15. Bueno, estamos trabajando en eso, preparando el predio, como quien dice, preparándolo para este festival más chico, preparándolo para ya lo que se viene, que va a ser el festival mayor de la 51 edición.